En el centro histórico de Lima, en el cruce de la calle de San Francisco, la tercera cuadra del Girón Ancash y la calle de la Soledad, la primera cuadra del Girón Lampa, es donde se encuentra ubicado este extraordinario conjunto conventual de San Francisco, conocido aquí en Lima como San Francisco el Grande. Está conformado por el convento con su iglesia principal de fachada barroca, el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, de portada neoclásica, la capilla de la Virgen del Milagro, de frontis neoclásico, y por una plazoleta que lo hacen ser uno de los más importantes y representativos conjuntos arquitectónicos de Lima y uno de los más grandiosos y bellos legados de la época virreinal. La historia de este lugar sagrado se originó con la fundación de Lima cuando el 18 de enero de 1535 el conquistador Francisco Pizarro trazó el plano de la ciudad y distribuyó los terrenos. Uno fue para la provincia de los doce apóstoles de la Orden de los Frailes Menores, sobre el que Fray Francisco de la Cruz levantó una pequeña ramada que usó como capilla. En 1546 Fray Francisco de Santa Ana edificó una modesta capilla que después fue ampliada durante la construcción del convento gracias al virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza, protector de los frailes franciscanos. En el siglo siguiente la capilla fue objeto de varios arreglos y decoraciones que la convirtieron en una maravilla del arte virreinal. Pero el terremoto del 4 de febrero de 1655 derribó el esplendor logrado tras un siglo de embellecimiento artístico. Para edificar la nueva iglesia del convento, Fray Francisco de Borja, comisario general de la Orden, contrató al arquitecto portugués Constantino de Vasconcelos. La primera piedra se colocó el 8 de mayo de 1657 y se dedicó el 3 de octubre de 1672, aunque los trabajos en el convento se extendieron hasta 1929. La monumental fachada es de estilo barroco limeño y adornada por un bello almohadillado de rocas que recorre sus muros, adornados en su parte superior con una balaustrada de madera. Al interior la iglesia es de estilo neoclásico con techo de estilo mudéjar. El retablo principal, también neoclásico, es obra del retablista español Matías Maestro. La sacristía, una de las joyas de esta iglesia franciscana, se concluyó en 1730. Al ingreso se destaca su magnífica portada de 1929. Esta sacristía posee una extraordinaria cajonería de madera para guardar ornamentos litúrgicos. Sus muros están adornados con hermosos lienzos del apostolado, atribuidos al taller de Francisco de Surbarán. La iglesia del convento de San Francisco, una de las grandes maravillas del Perú, en Lima, fue elevada a rango de basílica menor por el Papa San Juan XXIII, el 11 de enero de 1963. Ya ve usted qué riqueza encierra esta iglesia, pero no es una riqueza de dinero y de fortunas materiales. Es una riqueza de fe, de arte, de cultura. He podido contar aquí 18 capillas que en las partes laterales, en la parte posterior y al frente, junto al retablo principal, acompañan el conjunto de esta nave de esta iglesia de los franciscanos. 18 capillas. Cada una es una pieza excepcional de arte. Ahora le invito a que visitemos el convento, lo que es el claustro de los antiguos frailes franciscanos, ahora convertido en un museo, un museo de sitio que además nos muestra las excepcionales obras de arte, este arte sacro limeño, aquí en esta capital del antiguo imperio inca. Vamos, pues, al claustro, vamos al museo y bajemos también a la cripta porque aún tenemos muchos tesoros de fe, de cultura, de arte que conocer. En cuanto cruzamos la puerta que da acceso a este convento de San Francisco en Lima, nos maravillamos por el ambiente espacioso de la portería revestida con zócalos de azulejos sevillanos. Sus muros presentan un maravilloso tríptico del señor crucificado, pintado en óleo sobre tela. Las paredes se decoraron con azulejos sevillanos en el zócalo, del año 1620, con temas referentes a la orden de los frailes menores y a los santos franciscanos, y con 39 lienzos pintados en 1671 por artistas limeños que presentan escenas de la vida de San Francisco de Asís. Los techos del claustro son bellísimos, de estilo mudéjar, elaborados totalmente con madera de cedro procedente de Costa Rica. En la sala capitular hay dos hileras de asientos con espaldar elevado que rodean la sala y que tienen al centro como unión de las dos hileras la cátedra principal o tribuna, coronada por el escudo de la orden. Al centro hay una talla en alto relieve de madera con la imagen de Fray Juan Duns Scotto y la imagen de la Inmaculada Concepción. En la sala de Profundi se exhiben once lienzos, de tres metros cada uno, que representan la pasión de Cristo y que pertenecen al taller del gran maestro flamenco Pedro Pablo Rubens, todos de gran ejecución y armonía del color. En la antesacristía apreciamos un gran lienzo de cinco por seis metros, una pintura limeña de 1734 que representa el árbol genealógico de la orden franciscana. El coro de 22 por 12 metros de superficie consta de una sillería coral barroca de 130 asientos tallada en cedro que se extiende en ambos lados preciosamente tallada y grabada. La biblioteca de mucho valor contiene 25 mil volúmenes, algunos son incunables. Finalmente, el osario de las catacumbas muestra en varias de sus salas huesos clasificados por tipos y dispuestos de manera artística como los de la fosa común. Este sitio que funcionó hasta 1810 como el cementerio de Lima llegó a albergar a 25 mil cadáveres. Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento.